El pasado sábado 23 de abril al mediodía se realizó un servicio religioso en memoria del expresidente Patricio Elwin Azócar. La invitación fue cursada por la ilustre Municipalidad de Maipú y el Santuario Nacional para que todos los vecinos de la comuna asistieran. Quisimos hacer esta misa hoy día para tener también un momento de encuentro entre nosotros en Maipú para poder también tener este espacio para despedir y resaltar la imagen de don Patricio, su obra, su vida. Yo creo que muchos de los que estamos acá, entre los que me cuento personalmente, tuve la suerte de conocer a don Patricio, de trabajar con don Patricio, de formarnos una generación de jóvenes también con don Patricio y sin duda que su legado es profundo. A la ceremonia religiosa llegó el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, acompañado de su señora, los concejales Hernán Silva y Alejandro Armendares, la administradora municipal Alejandra Bustamante, además de funcionarios del municipio, junto a vecinos de nuestra comuna. Don Patricio Elwin no solo es patrimonio, por cierto, de su familia, sino que también es un patrimonio de nuestra patria. Esta palabra que muchas veces, tal como lo dijo uno de sus hijos ayer en la catedral, estas dos palabras que don Patricio siempre usaba, patria y compatriota. Él es un patrimonio de nuestra patria. De esta manera, Escobo Maipú rendió un sentido homenaje al expresidente de Chile, don Patricio Elwin Azócar, quien fue el primer presidente electo tras la llegada de la democracia, asumiendo el 11 de marzo de 1990, y que desarrolló su mandato bajo el periodo denominado como el de la transición a la democracia.